y también 50 efectivos del grupo Terna. El trabajo de ellos ya se inició, tal es así que se está observando o el público está observando que el inicio o la continuación de los operativos con mayores cantidades de efectivos policiales. Ya también a Huacho, en Barranca los operativos son a diario, acá en Huacho también, pero más inciden los días jueves, viernes, sábado y domingo. Y en este último fin de semana hemos tenido la presencia por el apoyo de 35 efectivos de esta división de intervención rápida apoyando los operativos que realizamos acá en la ciudad de Huacho. Ese es el motivo por el cual se ha visto mayor cantidad, mayor presencia policial en las calles, haciendo un trabajo de prevención. ¿Cuál ha sido la imprudencia que más se ha podido identificar en estos dos operativos, o de estos dos días que se han realizado intensamente? Bueno, el objetivo del operativo principalmente tiene el objetivo de reducir la incidencia delictiva, prevenir la incidencia delictiva y contrarrestar también los hechos delictuosos. En esta oportunidad lo que más se está constatando, verificando e interviniéndose son los vehículos mayores o menores que carecen de la autorización para tener estas lunas polarizadas. Y ese hecho estamos siendo bastante drásticos, por cuanto en estas últimas ocasiones la incidencia delictiva, los robos, los hurtos, están utilizando vehículos mayores y menores bajo ocultos o facilitados por el uso de lunas polarizadas. Hemos incidido bastante en este tema. También estos vehículos, ante la carencia de placas de rodaje, se están efectuando las respectivas intervenciones y estamos siendo inflexibles en esto. Una recomendación a la ciudadanía, pues ponerse en orden, regularizar toda su documentación por cuanto los operativos van a continuar y creo que cada día se van a incrementar los operativos. Las personas que también indocumentadas, que caminan por las calles, estas también van a ser intervenidas. Sí, una de las modalidades o una de las formas en que se están desarrollando estos operativos que he mencionado es el control de la identidad de las personas. Muchas personas, la policía tiene la facultad, según el ordenamiento jurídico penal, tiene la facultad de intervenir a las personas, identificarlos plenamente y de esas personas que no tienen documentos de identidad, definitivamente no tienen documentos, no están demostrando su identidad. La policía tiene la facultad de retenerlos durante cuatro horas y en esas cuatro horas poder identificarlos plenamente. Para ello, ante estas circunstancias, lo que hacemos es trasladarlos, conducirlos a las unidades policiales, a las comisarías del sector, donde en base al uso del acceso que tenemos al RENIC, tenemos acceso al RENIC y podemos identificarlo para luego también accesar a la base de datos de requisitorias y saber si es que cuenta o no cuenta con requisitorias. Por eso un llamado también a los ciudadanos que en todo momento al salir a la calle hay que porten su documento de identidad para no tener ningún tipo de contratiempo. ¿Esto va a continuar? ¿Se va a hacer permanente sostenido? Eso sí. Es el lineamiento que está imponiendo el comando y los operativos, como vuelvo a señalar, se van a continuar estos operativos y se va a incrementar con estos operativos. Este grupo que ha llegado a Terna, la ciudad de Huacho, ¿estaría en zonas estratégicas de la ciudad? Vamos a... en cuanto al grupo Terna, está efectuando su trabajo en la ciudad de Barranca, Pativilca, Paramonga, ha centralizado sus actividades en esos lugares, dada la mayor incidencia delictiva de coyuntura. En lo que es a Huacho, estamos coordinando para que también nos apoyen con personal de Terna para los trabajos de investigación en cubierta. Vale decir que hasta el momento no está viniendo a Huacho, pero estamos planificando la presencia del grupo Terna acá en la ciudad de Huacho. Porque en el fin de semana se ha visto una olla de asalto y también de disparo en Atahualpa, como conoció a una persona llamada Wingo, ¿no? Sí, 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 tengo información. Eso no está pues... ha tomado competencia la comisaría de sector, que es la comisaría de Huacho, y al respecto van a informar y van a hacer público ese hecho. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal!